Hola curiosos y curiosas de la electrónica, bienvenidos un día más a nuestro canal de reparaciones. Hoy tenemos el joystick de una máquina elevadora. Bueno, este joystick nos llega y bueno, según nos cuentan, en el parte de reparaciones, nos dicen que la placa debe de tener algún tipo de problema con algún condensador, porque a veces funcionan las ruedas de la plataforma y otras veces no. Vale, por lo que intuyo o entiendo es que es el joystick de una plataforma que va a tener una rueda motriz, que lo que va a hacer es que esa plataforma, pienso, que se va a mover. Bueno, lo primero que hemos hecho ha sido pedir el esquemático de conexión para ver por dónde sube alimentación, por dónde se alimenta el joystick este y qué tipo de salida es la que nos tiene que dar, ¿vale? Por lo menos voltios y polaridad. Nos habla de unos condensadores en una placa, ¿vale? Lo que pasa es que lo primero que es lo que yo me centro es que este conector viene bastante sucio, lo ideal sería limpiarlo y luego esta manguera eliquidal viene con un montón de empalmes, ¿vale? No solo me estoy refiriendo a este empalme, sino que por aquí está cuarteada, aquí tiene cinta aislante, como si ya la hubiese machacado la máquina al subir y a bajar más de una vez, ¿vale? Evidentemente si tenemos una mala conexión en un cable que entiendo que está constantemente vibrando y en movimiento puede ser, ¿vale? Se lleva todas las papeletas de que sea uno de los causantes del problema de ahora funciono, ahora no, ¿vale? Nos vamos a acercar porque quiero que veáis con detalle es más, necesito grabarlo porque lo que vamos a hacer es un cambio de cableado al completo y vamos a intentar hacer una restauración de este joystick por lo menos lo mejor posible para ver si conseguimos dejarlo bien, ¿vale? Funcionando. Vamos a acercarnos y vamos a verlo de cerca. Cuando nos acercamos a la caja, ¿vale? A la caja de control y demás lo primero que vemos es que tiene como mucha pintura, ¿vale? Intuimos que esto se dedica a proyectar algún tipo de pintura lo mismo es para hacer inífuga las vigas de hierro o no sé, algo así que... porque es una pintura como muy gruesa, ¿vale? Aquí hay como espuma de poliuretano ¿vale? Por aquí arriba hay como muchas capas distintas antes de llegar, digamos que a la parte metálica Vamos a ponernos por aquí y vamos a ir viendo paso a paso este joystick, ¿vale? Lo primero que vemos es que tienes como un reposamuñeca Este joystick tiene un pulsador aquí posiblemente será un sistema de seguridad, ¿vale? para que tú no puedas poner en marcha si no le dices que tienes el mango sujeto Esto tiene el recorrido hacia delante o hacia atrás y luego retorna a su posición central Veo que el quitapolvo este está destrozado Luego aquí arriba aquí arriba pues tenemos también un poco oculto pero tenemos un pulsador que va a la izquierda o a la derecha, ¿vale? Podemos seleccionar izquierda o derecha posiblemente posiblemente nosotros podemos decirle que ande hacia adelante andarían las dos ruedas y si pulso posiblemente hago que solo funcione la rueda izquierda o la rueda derecha ¿vale? Tanto hacia adelante como hacia atrás La posición central intuyo que será parado Esto es una seta de emergencia ¿Vale? Luego veo que se ha perdido una protección ¿Vale? Como esta lámina de plástico es una protección que debería de estar aquí encima que protege aparte de que será la que nos indique que hace cada botón porque aquí veo que hay distintos pulsadores ¿Vale? Aquí hay pulsador 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 otro 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 ¡Oh! Mira y este este se ha quedado hundido hacia abajo ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Bien que es la acumulación de restos de pintura y de restos de polvo agua o todo lo que pase por aquí Mirad ¿Veis que esto era esto era como una lámina de plástico protectora? Incluso aquí creo que hay un diodo LED por abajo Bueno pues todo esto lo vamos a rascar lo vamos a quitar vamos a eliminar todo esto y como no tenemos la plantilla original lo que vamos a hacer es poner por lo menos un acetato transparente que nos permita pulsar los botones mira mira este mira este lo acabo de pulsar y se ha quedado se ha quedado hundido ¿Qué es lo que pasa? que si yo pulso un botón y ese botón se me queda presionado como parece que está pasando aquí cuando la placa electrónica tiene una orden de trabajo ya no va a funcionar el resto de órdenes que les estemos dando ni con el joystick ni con nada ya ni avanza ni retrocede no hace absolutamente nada ¿Por qué? porque tengo un pulsador que está comandando nada más que es que no sube para arriba se ha quedado hundido para abajo y no sube bueno vamos a separarnos un poquito más y esto bascula mira vemos que choca aquí un poco y cuando lo abrimos así en el completo vamos a poder observar que en su interior pues evidentemente tenemos una placa electrónica con una serie de microcontroladores esto supongo que tendrá algunos movimientos y algunas cosas ya preprogramadas y lo que sigo viendo es mira aquí el conector por ejemplo lo han recortado han soldado el último pin en una resistencia no le han puesto funda termo retráctil no le han puesto nada luego los conectores los conectores si os fijáis no están limpios del todo ¿vale? estos conectores pues puede ser que no estén haciendo bien contacto todo esto habría que limpiarlo muy bien limpiar también los pines machos que están aquí y en principio lo que vamos a hacer es documentar un poquito cómo está el cableado porque todo este cableado lo vamos a sustituir por cables nuevos ¿vale? aquí salen dos cables rojos que vienen por aquí luego tendremos que hacer un esquemático ¿vale? para ver cada hilo antes de quitarlo desde dónde hasta dónde va ¿vale? este vemos que sale por la manguera que es la manguera helicuidal esta que tenemos aquí que saldrá al conector de cinco pines aquí tenemos el rojo el negro azul blanco y amarillo bueno pues luego tendremos que ir viendo dónde va cada cable a cada conector ¿vale? teniendo cuidado mira fijaros aquí hay un cable suelto ya ¿vale? pues este cable suelto mira por suerte podemos ver que viene de aquí de esta soldadura ¿vale? igual lo que han hecho ha sido soldarlo justo aquí se habrá partido en algún momento y lo han soldado justo aquí ¡ping! pero claro esto está tan frágil que con tantas vibraciones y tantos movimientos se termina partiendo luego aquí en la parte del joystick también veo que de los cablecillos que bajan ¿vale? el joystick se mueve a través del potenciómetro este que veo que tiene tiene una soldadura pero aquí de repente hay un termorretractil como que aquí hay una soldadura en medio el cable está machacado ¿lo veis? que está aplastado por aquí no sé en qué punto incluso está demasiado fino por aquí este cable es posible que esté partido posiblemente del movimiento del movimiento este que tiene pues de tanto moverse de tanto moverse en algún momento se ha machacado y mira aquí también hay otro ¿veis este? este blanquito de aquí también está machacado aquí no sé qué pieza es la que tendrá algún movimiento o el mismo roce mira el mismo roce a lo mejor con estas láminas metálicas es la que está haciendo que se que se afilen luego lo vemos que pasan por aquí vienen están sujetos con unas bridas sujetos con unas bridas y vienen al conector este que es el que hemos dicho antes bueno pues ahora lo que vamos a hacer es quitar todos los conectores vamos a quitar los tornillos nos vamos a llevar la placa electrónica a la otra mesa y vamos a intentar medir los condensadores vale porque realmente no lo traen diciendo de que creen que son los condensadores los que están fallando a pesar de que yo pienso que no que es el cableado este que está aquí solucionado pero a grosso modo esto está hecho un poquito regular entonces vamos a identificar donde va cada cable vale este que acabo de quitar viene aquí vamos a asegurarnos de que no hay posibilidad de meterlo aquí por ejemplo que si la hay porque son 1 2 3 4 1 2 3 y 4 vale entonces vamos a documentar que primero viene el cable rojo negro amarillo luego viene el conector azul y negro luego viene como el de alimentación rojo negro luego viene el que tiene muchos colores que se le ha partido el cable amarillo el último del todo está vacío aquí tenemos un conector grande este sí que no hay pérdida solo hay un conector así de grande por aquí al final a la seta de emergencia vienen el positivo y el negativo y el IDC este que tampoco hay peligro de que nos podamos equivocar porque no hay más sitios donde poder conectarlo así que vamos a quitar todas las tuercas quitamos la placa medimos condensadores y seguimos bueno las placas están compuestas por un sándwich de dos placas estos son los pulsadores que tenemos por la cara de abajo que este pulsador por ejemplo está pulsado vemos que de haber entrado agua o algún tipo de líquido supongo supongo que habrá sido algún líquido más que agua porque si os dais cuenta esto es la laca protectora el plástico este que se ve ahora como un plástico esto es el protector de barniz que se le aplica a la a la placa para que la proteja la proteja de humedades y la proteja de de todo vale todo lo que pueda entrar por aquí problema que fijaros como está está levantado incluso por aquí veo restos de sulfato fijaros como sale despellejada mira mira por aquí mira por aquí esta zona como hay óxido mira toda esta zona de aquí como está con óxido y por aquí hay pistas mira si nos fijamos bien aquí en línea recta aquí en línea recta hay pistas que atraviesan de lado a lado ¿qué pasa que este óxido si penetra por debajo de la capa verde nos puede estar haciendo que no haya conducción vale que no conduzca por aquí fijaros como está hecho bien todo esto hay que levantarlo limpiar revisar que lo vamos a revisar ahora al microscopio todas estas pistas finas hay que ver que la oxidación esta que estamos viendo por aquí arriba pues no le haya afectado que sigamos teniendo conductividad por aquí veis si rasco se ve el cobre volveremos a hacer la técnica de rascado con el lápiz de fibra vale nos tenemos que fijar muy bien de que no haya corte de pistas por ningún sitio si hubiese alguna pista que estuviese cortada hay que recuperar la pista hacer soldadura luego todo esto lo vamos a proteger con el V66 con la laca protectora vamos a medir uno por uno todos los pines vale desde un punto a otro punto para ver que este conector está bien está bueno también le vamos a echar limpia contactos este no se puede desabrochar de aquí mira fijaros la mancha verde esta no me gusta nada la veis esa mancha verde significa que hay óxido aquí debajo posiblemente justo en la entrada de cable que va al conector así que este cable lo más seguro es que lo cortemos y lo vamos a soldar directamente sobre los pines porque este conector no vamos a poder reutilizarlo entre otras cosas veo que viene partido por aquí vale aquí le falta una pieza de plástico que ancla aquí abajo y no está vamos a revisar todas esas soldaduras todo esto todo esto hay que limpiarlo y restaurarlo al completo luego empezaremos con la placa superior vale aquí nos hablaban de condensadores pero yo creo que el problema aquí no está en los condensadores aquí el problema claramente lo tenemos en lo mal que están las placas fijaros como aquí no se ha despellejado tanto vale pero si hay trozos donde el barniz pues se está separando de la placa posiblemente algún producto de limpieza que hayan utilizado algún producto que sea más agresivo de la cuenta ha levantado el barniz de ciertos puntos tenemos un poco de oxidación en los tornillos que eso también hay que controlarlo fijaros mira por aquí que por aquí habrá chorreado más el producto mira como como se separa es que es como si se hubiese despellejado cuando nos quemamos en la playa y luego nos despellejamos pues parecido esta zona de aquí también está toda entera levantada todo esto lo vamos a rascar y lo vamos a limpiar con alcohol isopropílico vale es que toda la parte de los conectores que son las partes más importantes son todas las que están levantadas venga pues vamos a empezar a despellejar todo esto a hacer una limpieza de restauración pero esto vamos a pasarlo ya a cámara rápida un momento para no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.